bueno pues hola el día de hoy el día de hoy les quiero les quiero presentar el slide de las fotos de mariana y sammy que fue una boda aquí en la magdalena muy cerca de donde vivimos y bueno pues quiero hacerles unos comentarios de lo que nos pasó en esta fiesta la magdalena es un lugar muy bonito me ha tocado que varia gente viene de los united states contratan mucho la magdalena pues porque les gusta por sus redes yo no sé por qué la cuestión la cuestión aquí es que para hacer una fiesta en la magdalena lo más recomendable que pueden hacer es contratar un wedding planner que no sea de la magdalena este que sea un wedding planner externo para que ellos armen el evento nos ha tocado en varias ocasiones pues muchas limitaciones en la magdalena son muy especiales porque está muy bonito alguna vez colgué un vestido en las escaleras de las habitaciones hoy eso no se puede hacer no puedes aventar pirotecnia fría dentro del evento hoy en este en este evento de sammy la wedding planner nos limitó mucho al hecho de darnos dos botellas para una temática que traemos que son los shots que ellos habían contratado con nosotros y bueno ella me decía que ella tenía el servicio de shots que porque yo no grababa su dinámica y pues así todos felices para lo que le dije que no nosotros tenemos nuestra dinámica de los shots nosotros hacemos esta dinámica con el vídeo y bueno que no nos quería dar las botellas porque según ella ella ellos habían pagado una barra libre y que si les damos esas si nos daban esas dos botellas iba a ser demasiado alcohol y se iban a poner muy mal pero pues eso no está chido haciendo la magdalena es un hotel toda la gente que viene generalmente viene de fueras y viene gente para quedarse para agarrar el pedo para disfrutar de la fiesta no van a manejar y se quedan a dormir cuál es el problema mi manera de ver las cosas es de que ella no nos quería dar las botellas porque afectó el desempeño de su dinámica que eran los shots no se vale yo creo que cuando los novios están pidiendo algo se les tiene que consentir porque están pagando para eso son varias cositas que nos ha pasado con haciendo la magdalena la verdad creo que si vas con un wedding es bien diferente como te tratan porque el wedding va a ser todo lo posible porque todo salga bien porque todo sea puntual porque la música esté chida todo entonces si vale mucho la pena el que si van a hacer una boda en la magdalena contraten un wedding planner pues que sea chido que sea responsable y que les vista su evento como ustedes quieren que no los limite yo creo que lo que menos queremos es alejar a la gente que está viniendo a hacer las bodas aquí a la magdalena que es un lugar muy bonito pero sí pues aquí nos limitaron muchísimo este el hecho de de hacer esta dinámica hubo hay unos roces con algún miembro del equipo con la con la planner pero bueno pues es normal ellas están creo yo están este estresadas y todo eso pero pues no se vale nos hicieron esperar mucho para podernos dar una botella para hacer esa dinámica y pues no no hasta que la novia fue ella habló con con la wedding le dijo oye si eso tiene un costo dime y yo te lo pago pero creo que no se trata de eso se trata que al final los novios se les consienta están pagando no es gratis y bueno pues es la chamba de todos nosotros no qué más les digo ah bueno todavía no sabemos si va a haber trash esperemos que si haya trash de dress mariana por favor piénsalo ya que el trash de dress nos puede nos permite hacer fotos más relajadas ya no nos preocupamos porque si se mancha o no se mancha el vestido el vestido está sucio lo podemos meter al agua lo podemos meter en la tierra lo podemos meter en una calle en el barrio chino en las letras de hollywood podemos hacer infinidad de cosas con ese vestido entonces bueno pues aquí nada más es que sammy y mariana decidan si va a haber trash de dress si lo hacemos en los ángeles o lo hacemos aquí en guadalajara o lo hacemos en algún otro lugar estamos abiertos a que ustedes decidan qué onda atrás de mí se está se está esté subiendo la toda la boda salieron bastantes fotos salieron como dos mil como dos mil quinientas fotos que se están subiendo atrás para que mariana y sammy las vean entonces la verdad no la pasamos increíble todo estuvo bien a excepción de este pequeñito detalle de que no nos esté no nos permitieron hacer hacer esa esa dinámica y bueno pues de ahí en fuera creo que todo estuvo bien estuvo puntual así que bueno pues mi nombre es marco sánchez ya lo saben suscríbanse al canal y bueno pues seguimos aquí sale a ver vamos el estilo bacaerían bye que a día ¡Adiós! 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 muy bien todo muy bien la verdad y